...que nos toca evaluar pacientes que están en el programa de targa o que están con tratamiento targa se darán cuenta de que hay pacientes que uno los ve prácticamente estables entonces, esta clase tiene implicancias en dos aspectos el primero es que muchas veces muchas de estas manifestaciones cutáneas del VIH nos va a servir para diagnosticar a un paciente que no sabe que tiene VIH muchas veces el hallazgo de un sarcomecaposi o de una micosis que tiene compromiso más a nivel proximal nos va a orientar hacia lo que vendría a ser hacer una prueba rápida para el VIH y lo otro es que en el paciente que está en tratamiento la aparición de un hallazgo nos puede permitir pensar en la posibilidad de ciertos problemas infecciosos relacionados ¿no? infecciosos o de plástico relacionados que pueden estar atras ahora el otro aspecto importante que tenemos que entender es que el VIH en el fondo es una inmunosuplesión selectiva ¿no? o sea, la inmunidad celular es la que está disminuida al disminuir la inmunidad celular va a haber una gran cantidad un desbalance hacia la inmunidad moral y eso va a generar que muchas de las enfermedades las manifestaciones de alergias se presenten en estos pacientes en cuadrado de esto vamos a comenzar con la charla ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!